Demostrar en vivo y directo el transporte pesado pagador ha venido en estos momentos a incorporarse a este bloqueo nacional. Estamos haciendo este bloqueo por una medida necesaria para todos los bolivianos. Es necesario el combustible y el dólar y la economía de nuestro país. La decisión de las bases en ese sentido, en este lugar de la casetera Potosí, se ha reforzado ya con escombros de tierra el paso. Oruro está haciendo su bloqueo de manera contundente. ¡Que viva el transporte pesado! ¡Que viva! ¡Muérdate, viejo! ¡Muérdate, viejo! ¡Muérdate, viejo! Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Los bloqueos en Bolivia van en alza y sobre todo en el departamento de Oruro. El diálogo con Arce no llega y transportistas advierten con radicalizar medidas. Los transportistas exigen reunirse con el presidente Luis Arce. Mientras que en las carreteras la situación se agrava y el ministro Montaño enfila procesos penales. Estamos con Unitel para mostrarles los primeros momentos del bloqueo en Oruro. Ha comenzado este paro de 48 horas convocado por el transporte pesado internacional y comienza con este primer punto de bloqueo establecido en Puente Español. Las salidas hacia Pisiga y Tambo Quemado quedan totalmente suspendidas porque ya se encuentran con vehículos pesados y también con piedras y tierra en este sector para que ningún vehículo pueda pasar. Estamos ahora con uno de los dirigentes, don Germán Mamani. Buen día. Primer punto de bloqueo. Comienza esta jornada de movilizaciones. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, nuestro primer punto de reclamo que es el abastecimiento de combustible que hoy en día estamos sufriendo bastante a nivel nacional, no solamente un sector de Oruro. Son los nueve departamentos que estamos sufriendo con la escasez del 10. Necesitamos que sea lo eficaz que tengan los 24 horas de hoy adelante que estamos reclamando el transporte pesado. ¿Se ratifican ustedes en sentarse al diálogo únicamente con el presidente? Lógicamente. Hemos pedido una audiencia con el presidente Arce Catacora y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Solamente hemos tenido con los ministros. Que los ministros no nos indican nada bueno que nos llevan a una reflexión con nuestro presidente Arce Catacora. Del tema del combustible, pero también la falta del dólar. Exactamente, la falta de dólar que hoy en día es bastante escasez por nuestros comerciantes a nivel nacional. A causa de eso no hay mucha exportación e importación de mercadería y la población está sufriendo bastante. Cada mercadería que llega del exterior va subiendo la mercadería a nivel que las polistas hacen subir y también de acuerdo al dólar que van haciendo subir los repuestos. Es mucho de alimentos que hoy en día es necesario para la casa. ¿Se va a cumplir las 48 horas de paro y también se podría masificar esta movilización? Lógicamente se va a mantener las 48. En caso contrario que no tengamos ninguna respuesta del gobierno con nuestro presidente se puede aumentar más los días de paro. Muchas gracias. El informe que tenemos a todas las mañanas desde Puente Español es la carretera internacional que, bueno, da hacia Tambo Quemado y Pisiga ya se encuentra bloqueado. Es el primer punto de bloqueo. Se está avanzando ya hacia la carretera a La Paz-Oruro también hacia la carretera a Cochabamba, a Potosí que serían los principales cuatro puntos que se van a establecer de bloqueo durante esta jornada en el departamento de Oruro. 48 horas. Sin embargo, terminada estas 48 horas se va a analizar y se podría ya ir a un paro de 72 horas. El transporte pesado le manda un duro mensaje al gobierno y le dice que estos bloqueos no son por interés político sino por demandas que afectan a todos. El transporte pesado quiere soluciones y las quiere ahora. Señor ministro, el mensaje es para usted. No le cuesta nada hacer una reunión directa con el presidente atendiendo las demandas que estamos pidiendo. No es un tema político. No es un tema personal. Es un tema de todos los transportistas del sector pesado, nacional e internacional, asociaciones de empresas de transporte, de carga y encomienda. por falta de diésel, por escasez de dólar, por los abusos de las autoridades o de las instituciones, la aduana y la policía en sus distintas instituciones. impuestos nacionales, que son instituciones de asalto para el transporte. Estamos con los transportistas de Oruro que mantienen varios puntos de bloqueo en la ruta hacia Machaca Marquite, en Ocatabi, Toledo y en la doble vía hacia La Paz. Exigen al gobierno atender sus demandas. Así de esta manera, se ha reforzado el bloqueo de carreteras. Esto ya es indefinido. Esa es la decisión de las bases en ese sentido. En este lugar de la carretera Potosí, se ha reforzado ya con escombros de tierra el paso. Oruro está haciendo su bloqueo de manera contundente. En el segundo día de bloqueos, los transportistas pesados instan un nuevo punto de bloqueo en el sector de Capachos, en la carretera Oruro a Cochabamba. Hola, buenos días compañeros del transporte pesado nacional e internacional del departamento de Oruro. Bueno, informarles aquí desde el punto de bloqueo de Capachos. Bueno, aquí les puedo demostrar en vivo y directo. El transporte pesado pagador ha venido en estos momentos a incorporarse a este bloqueo nacional. Que justamente como transporte pesado nacional internacional, es decir, que pedimos al gobierno la inmediata solución y que nos atiendan a nuestro petitorio. Es el momento que les puedo informar. Aquí estamos justamente los compañeros que se han solidarizado y están aquí junto con su pueblo, junto con los transportistas. Aquí desde Capachos estamos informando. Son cuartidas de camiones que están pasando a reforzar el bloqueo. Así que no nos desmayemos compañeros como orureños. Hay que ser optimistas y sé que vamos a lograr con el apoyo de todos los transportes pesados orureños. Compañeros, ¿qué queremos? ¡Soluciones! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora, carajo! ¡Ahora! Bueno, bueno, a seguir informando aquí desde el punto del bloqueo. Seguimos, seguimos. Caravana de camiones de transporte pesado. Oruro, Oruro, aquí está juntamente con nosotros. Por eso nos sentimos muy emocionados al vernos que estamos reforzando el bloqueo. Así que no hay donde que se mienta nuestro famoso ministro Pinocho. Aquí estamos, sigue, sigue viniendo. Hay pequeños, grandes, Nissan, Cóndores, todos se están sumando a este bloqueo. Estamos junto al primero en el puente El Español en el primer día del bloqueo. Los transportistas señalan que tienen que dormir por combustible. Ya se reunieron con la ANH. El tema de la falta de diésel ya tenía que estar solucionado. ¿Cómo están, amigos? Se os revisa el primero. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los puntos de bloqueo por parte del sindicato de choferes asalariados. 16 de noviembre. La Cámara Departamental del Transporte y demás. El día de hoy se han anunciado los dos bloqueos. 48 horas este paro. Escuchemos un poco. Enviembre, la Cámara Departamental. Bien, ¿este bloqueo dos días? Son 48 horas que tenemos este bloqueo determinado en una asamblea que se realizó en Cochabamba. ¿Y nos van a pasar la noche entonces aquí bloqueando? Lógicamente, vamos a pasar la noche. Esta noche, toda la noche y mañana nos seguimos. ¿Principales demandas que piden ustedes? Tenemos cuatro puestas de demanda. Del abastecimiento de combustible, del dólar, aduana, impuestos. ¿Y ahora qué piensan? Hay otros sectores que no están bloqueando. ¿Qué opinan sobre este aspecto? Lógicamente, estamos con las medias de los EDS, escuchando e indicando que es un sector de política que estamos haciendo esta marcha, este bloqueo, pero no es así. Estamos haciendo este bloqueo por una medida necesaria para todos los bolivianos. Es necesario el combustible y el dólar y la economía de nuestro país. ¿Cree usted que este movimiento se está debilitando, habiendo que otros sectores no están bloqueando, por ejemplo, Chabón? No, más bien yo creo que estamos masificando. Oruro está más fuerte que nunca porque es el principal de los dos puertos que ingresa al movimiento de Bolivia. ¿Otro de los transportistas? ¿Es necesario el 10? No hay 10, el EDS ha visto largas. Lógicamente, es necesario con el combustible que se ve dos noches que estamos durmiendo con también gasolina, ¿no? Y en las fronteras de la misma manera. Los camiones que van descansando haciendo la fila, nos van robando los materiales, los repuestos de cada camión. Y es un perjuicio total para el transportista. ¿Qué punto de bloqueo más aquí? Tenemos en la balanza Zino, que es en Vinto, y también en Puerto Seco. Son tres puntos que están, y otro punto también que está en la salida, ¿no? Hacia Capache. No hay más diálogo que sea con el presidente. Exactamente, es lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque ya se ha terminado, ya ha habido bastantes reuniones. ¿Qué han firmado con el ministro de Obras Públicas este fin de semana? Bueno, eso ya es una, ¿cómo se puede decir, no? Que el ministro no está queriendo ya variar la perdiz, en otras palabras, ¿no? Puesto que esos no son actores del transporte internacional, a lo que hemos visto. El transporte internacional está aquí, en los bloqueos. Esos son los que estamos luchando por el pedido. ¿Larga sigla se ha visto en los surtidores por dieces? Sí, sí, actualmente sigue. A pesar que la anterior semana hubo una reunión con la ANA Chaki en Oruro, que nos han dicho que iba a solucionarse todo esto, pero no hay nada. Sigue lo mismo. Seguimos durmiendo una noche, dos noches, en los surtidores, para sustituir los diésel. Mientras ustedes duermen ahí, les roban incluso algunas cosas. Es así, tenemos las ferias que nos roban y no hay quien nos devuelva eso, ¿no? Porque también son los repuestos que no son baratos. Son los que más caros que nos roban, arriba de los 2.000, 3.000 bolivianos. Y bueno, no hay quien nos devuelva todos esos gastos, ¿no? Bueno, gracias. Ahí lo tienen, imágenes en este momento. Vamos a avanzar por este lado un poco para poder apreciar. Se ha hecho cargas de tierra, de piedra en este lugar y se puede ver todo esto a esta hora de la tarde en este punto de bloqueo, en este sector de lo que es el Puente Español. Ahí lo tiene, imágenes del Puente Español. Muchas gracias. Ahí lo tiene. Vamos a ir sirgiéndonos. Vamos a ver si podemos alcanzar otros puntos de bloqueo. Son 48 horas de este paro que se han anunciado, estos bloqueos por parte de la Cámara Nacional del Transporte, la Cámara Departamental del Transporte de Oruro. El día de ayer se ha oficializado todo aquello, entre los rumores de que tal vez no se iba a acatar. Cochabamba también existe algunos bloqueos. Hay algunos sectores que han firmado con el gobierno y el gobierno ha salido indicando de que este sector estaría prácticamente minimizado, pero se lo puede ver el paro en este lugar. Se puede ver 48 horas. Ya se van a quedar a dormir, tenemos entendido. Así que el chicotazo por haber llegado tarde seguramente. Ahí lo tienen. La convocatoria que han sacado han indicado que no iba a haber multas ni nada. Así que todo esto prácticamente se va realizando de manera voluntaria por parte de los pedidos. Recordemos el tema de la escasez de dólar, combustible y demás. Muchas gracias. En cualquier momento estamos de retorno con más información. La policía nos informa sobre los cuatro primeros puntos de bloqueo del día uno en el departamento de Oruro. Lamentablemente en la jurisdicción de Oruro, en la actualidad en ese momento tenemos cuatro puntos de bloqueo que se han instalado por parte de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro y obviamente sus afiliados. Es en ese contexto de que se ha establecido un punto de bloqueo en la salida a la carretera Oruro-Pisiga, a la altura del denominado Puente Español, donde personas han dejado promontorios de tierra y se encuentran en vigilia en este sector. El segundo punto de bloqueo está la salida a la carretera Oruro-Potosí, a la altura del lugar conocido como La Balanza, donde vehículos de alto tonelaje han sido abandonados y se han dejado en el lugar, cuyo de esta manera impide el tránsito de vehículos hacia el sur del país. Finalmente también tenemos un punto de bloqueo en la carretera Oruro-La Paz, esto a la altura de Puerto Seco, donde alrededor de 10 vehículos de alto tonelaje también están obstaculizando las vías de llegada y salida a nuestro departamento. También existen promontorios de tierra en el lugar, no existen vehículos varados toda vez que tenemos rutas alternas en este sector. Y finalmente el cuarto punto de bloqueo está ubicado ya al interior de nuestra ciudad, esto a la altura de la Rotonda de San Inco, en la zona sur, donde se tienen alrededor de 10 vehículos de alto tonelaje que han sido también dejados en inmediaciones, que impide el traslado, el transporte de vehículos en ese sector. Bueno, son estos cuatro puntos de bloqueo que principalmente están dentro, al interior de la ciudad y a la salida de nuestra ciudad, que impiden obviamente el normal tránsito de vehículos que van de Oruro a La Paz, de Oruro hacia Potosí y sobre todo de Oruro hacia Punto Fronterizo de Pisiga. Al momento no tenemos un punto de bloqueo entre Oruro y Cochabamba en lo que se refiere a la jurisdicción de Oruro. Pero sí tenemos conocimiento que lamentablemente en el departamento de Cochabamba sí existirían puntos de bloqueo a la llegada de ese departamento. Estamos en el Puente Español en el día 2 de bloqueo. Llegaron cisternas de Chile y los bloqueadores permiten el paso de sus colegas. Las cisternas llegan cargadas de combustible rumbo a su distribución. Y las cisternas y las cisternas de aire. Y las cisternas de元ino son en un puente. Y las cisternas también son en el aire. Las cisternas y las cisternas de entrecambiación. Y las cisternas y las cisternas de en la cisternas. Y las cisternas se han abrido a más que la pestaña de suelecordina. Las cisternas y las cisternas de tierra. Se han abrícanas de luzes de la pestaña. Las cisternas de contacto se han abrícanas deначendes. Sigue en Cabildeo Digital y no te pierdas la información más importante. ¡Gracias por ver el video!